Ok, seguimos con los combos en Monarca Joyería, te traigo Rob Chen y las medallas para foto, te traigo desde 500 dólares, 800 dólares, 1000 dólares, hasta 2000 dólares, te ponemos la foto muy muy rápido el mismo día, tenemos envío a todos los Estados Unidos, así que pregunta por la tuya, financiamiento con SNA, ACIMA, dale para acá, Monarca Joyería.